Llegó Navidad y puedes ganarte 5 mil pesos en este canal, simple, da like, comenta y no olvides suscribirte a este canal y descargar mi aplicación Luindy Corporan App, hazlo ahora mismo y puedes ser el ganador Suscríbete a nuestro canal de YouTube, da like en este video y comenta, descarga la app ahí debajo Luindy Corporan Honguito Gua Honguito Gua Ya no se va a comer pollo ese muchacho Lo hablamos aquí que por la situación que estaba atravesando, era difícil que eso quedara así, independientemente de lo mucho que duraron Cuando ya vimos que un juez fue que dijo que iba a ser llamado a capítulo, yo dije bueno, hay problema Desde que yo vi que ellos de una vez lo citaron a él para la casa del conductor cuando intentaba viajar para Colombia El problema yo creo que el viaje a Colombia lo agravió todo Sí, sí, al parecer ellos pensaban como que él quería fugarse o algo por el estilo Y cuando ya no era esa la intención, cuando ya era de vacaciones, pero sí sabíamos que iba a tener su consecuencia esto que él pasó Él tiene una gira de medios, o tenía, porque acaba de ser dictada medida de coerción en contra de él, lo que indica de que esa gira que se acaba de posponer, prácticamente quedó en el olvido No, ya eso, él mismo ni sabe, no se sabe cuando él va... Si le dan dos meses de prisión preventiva, Honguito podría tomar una vuelta fea Sí, puede coger sus dos, tres años, cinco años Una vuelta fea, oye, porque primero el caso y las consecutivas veces que Honguito hizo eso O sea, porque tú me dices que, conchole, fue un accidente, nadie anda en la calle queriendo chocar Todo el mundo anda en la calle tratando de cierta manera de andar prudente Y lo menos que uno quiere es chocar un vehículo y chocar una persona En el caso de él, era ya muy consecutivamente Él tuvo como cuántos accidentes, así que recordé Siete, ocho, que se hicieron virales, que uno no sabe lo que pasó por ahí Eso es lo que se conocen Aparte de eso también no tenía licencia O sea, que esa es una de las cosas también que lo condena a él full Por eso mismo, porque que no tiene licencia, no tiene algo que lo acredite Que él pueda andar en las calles Y sobre todo, había una suspensión de un permiso del conducir que era por un año, creo Sí, sí, él le vieron castigado por un año No coger un volante Pero también la gente sabía que él estaba así Y no lo denunciaban O que quizá habían autoridades que lo veían Y lo dejaban pasar por alto Bueno, dos meses de prisión preventiva Para el artista Honguito Según la mayoría de periódicos de circulación nacional Este proceso de medida de coerción es Mientras terminan las investigaciones En el caso de Honguito El proceso de Él Determinar Qué tan culpable es Y además El primo también está envuelto en la situación Eso te iba a decir Que también el primo Míralo ahí Una vuelta que quizá Él ni sabía Por querer dinero rápido Víder, tú recuerdas lo que yo le dije Tú estás metido en un lío Y no lo sabes Sí, míralo ahí Dice por aquí Ministerio Público Ordena El Tribunal Especial de Tránsito Del Distrito Nacional Dictó dos meses de prisión Contra el cantante de música urbana Honguito Y su primo Eric Por el accidente de tránsito Que involucra al artista Y en el que una persona murió Los jóvenes deberán cumplir La medida en Najayo, hombre Oye, ¿pa' dónde lo mandaron? Pa' Najayo Esta información fue dada Por los abogados de la familia De las víctimas Y de los imputados Cuando concluyó la audiencia En el tribunal de la casa del conductor Los abogados representantes De los parientes Dijeron que El fallecido Como la más idónea O sea, que estuvieron En la familia de acuerdo Con esta decisión tomada Sabemos Que una medida De prisión No devuelve La vida de De esta persona Pero La familia lo que está buscando Que se haga justicia Sí, sí Eso es lo que Que no quede en el aire Y más cuando Luego de pasar esto Honguito fue llamado A la policía Que se deja en libertad Vimos una actitud Que a mucha gente No le pareció bien De seguir fiestando Sí Se filtran unos audios Que le perjudicaron muchísimo Burlándose de las autoridades De cierta manera Ahora a mi gran pregunta ¿Cuál? ¿Qué pasará con Briante? Tú sabes que eso ha quedado Como así como en el aire Lo de ella Porque ella anda igual Ella está normal Y ella también tiene La misma culpa Que tiene el primo De Honguito Prácticamente Porque ella Estaba en el hecho Estaba ahí dentro De la guagua Según los reportes Entonces también Le habla mentira A las autoridades Y ella pagó un dinero Y supuestamente Fue ella Supuestamente Fue ella que pagó El dinero Al primo de Honguito Entonces ¿Qué pasará con Briante? ¿Quedará así? ¿O también ella tendrá Colita Allá al final De las investigaciones? Pregunto Porque Briante Está aquí en el país La última vez Que yo supe de ella Estaba aquí Inclusive Ella llegó al aeropuerto Y de una vez Estaba como burlándose No, ella se presentó En ese momento Ella fue Dio la cara Creo que fue a la casa Del conductor Porque también La colaboración De la persona En ese momento Que tiene problemas Con la justicia Vale mucho Y las autoridades Toman mucho eso en cuenta ¿Por qué lo de Honguito Cuando iba a viajar a Colombia? Te digo que le pudo perjudicar No digo que sea así Pero cuando viene a Bello Dice ¿Por qué este muchacho Se va para Colombia En medio de este proceso? Y si se quiere fugar Vamos a aplicarle Dos meses de prisión O medida de coerción Para que te he guardado Y no represente Un peligro de fuga Aunque yo no creo Que Honguito quería irse Más bien ese muchacho Iba a compromisos de música Que por su mala cabeza Que por esa vez Cuando yo lo aconsejé En vez de él Llévasse de mí Honguito No me alegro Porque nadie se alegra De lo que le pasa a la gente Pero son resultados De tu consecuencia Consecuencia de lo que tú hiciste De la fama De andar comiéndote A la calle durísimo De no aprovechar el break Que pudo tener otro joven Y lamentablemente Y digo lamentablemente La vida te lo dio a ti Porque hay tigres con talento Que no han tenido el break Y te aseguro Que si fueran ellos Lo habrían aprovechado Y no estuvieran poniendo Esa clase de huevos Que tú pusiste Un muchacho que grabó Un muchacho que grabó Con Ozuna Oye con quien Con Ozuna Que está bien Nadie estuvo de acuerdo Con esa colaboración Pero grabó con Ozuna Donde aquí hay demasiado talento Como tú dices Luis Que quisieran esa colaboración Pero mira que sucede En esa parte Él quizás En su mente Pensó que todo Había estado resuelto Porque tú lo veías Él cuando lo citaban A la casa del conductor Salía Se presentaba en la prensa Como que ganó Pero acuérdate también Que la medida de coerción Estos dos meses Es también Seguía la investigación ahí Todo eso le hizo daño Cada cosita que él le decía Con los periodistas Se fue la luz Sí Esa actitud ante todo Esa actitud que podrían ellos ver De rebelde De aquí creo que se crea Este muchacho Entonces para mí Esta medida de coerción También tiene que ver Para investigar A esta muchacha Porque a pesar de todo Ella no vive aquí en el país El proceso de investigación No ha terminado No Ellos van a concluir Y verán al final El resultado Qué pasará Qué medida tomarán Con Honguito Con el primo Con Briante A mí sí me gustaría Escuchar al pueblo A través del 809-338-1037 Qué ustedes opinan Y todo el que me ve en YouTube Ahí debajo Deje su comentario Real Sobre esta medida De un año Como medida de coerción Mejor dicho Dos meses Dos meses Dos meses Que lo ayudaron ahí Porque siempre son tres Y porque ya el proceso Me imagino que va avanzado Fue por el proceso Porque ya iba avanzado Qué ustedes opinan Están de acuerdo Con lo que le han dictado Honguito Porque veo un grupo De personas Con T-shirt Diciendo frío Honguito Que se presentaron también Y están reprochando O sea Están en contra De esta medida tomada Pero que Fanáticos de él Fanáticos Y quizás Van a pasar el coro Para buscar algún sonido Porque No, fanáticos Todo el mundo sabe Lo que ese muchacho hizo Que tiene que pagar La consecuencia Porque no fue Que él pasó por ahí Compró un pan No, fue una vida Que quitó Hello, buenas tardes De mi parte está bien Tu opinión Sí, está bien Ahí que lo guardaran 809-338-1037 El pueblo ¿Qué opina De Honguito Guay Esta medida De dos meses Como Prisión Medida de coerción En Najayo Hombre Sigo escuchando Al pueblo Hello Buenas tardes Gracias Hello Buenas El pueblo habla Escucho Llamen ahora Hello En verdad Luini En verdad Ya Eso se sabía Hace mucho Que se iba a pasar Hace pila Todo el mundo sabía Que tarde o temprano Le iba a matar una gente Eso yo no sé Por qué la gente Se sorprende con eso Ahora Pero eso es un caso Ya que se sabía De hace tiempo Hello Buenas Adelante Yo te voy a hablar Con una experiencia Bastante de 22 años Que hice Dígame Honguito Lo necesita De estar preso De estar guardado Para que Para que Asente cabeza Y se tranquilice De la única forma Que la gente Puede comprobar La cosa Viviendo la situación ¿Cuánto tú tuviste Privado de libertad? ¿Cuánto tú me dijiste Ahora mismo Que tuve 552-16054 ¿Pero tú tuviste Cuántos años? Dijiste 22 22 7 meses Y 13 días Pero tú Entonces tú Como ya lo viviste Y lo pasaste Recapacitaste Tú aseguras Que ese tiempo Yo lo necesité Claro Tú sabes que Oye el mensaje De uno que tuvo 22 años preso Sí pero Hay un punto Que yo no estoy De acuerdo ¿En qué? Porque aquí sabemos Que la cárcel No reforma La gran mayoría Pero alguna gente Recapacita No Son el mínimo El mínimo Recapacita Pero ya Ya él está viviendo Eso de la cárcel No es lo mismo Ahorita él sale por ahí Y sigue peor Te voy a decir algo Hello Después de esta llamada Buenas Adelante Dímelo Sí mira Yo entiendo Que le dieron muy poco Porque es que Aparte del delito Que él cometió Él también Mintió a las autoridades Eso también Tienen que exponer Sí pero son dos meses De coerción Recuerde que no es La decisión final Van luego a un juicio De fondo Te digo porque En el caso de él Es diferente Porque es un artista Y el artista sabe Que está guardado Cuando tu futuro Está en la cuerda De un hilo Loco tú tienes que pensarlo Ahí viene la familia tuya Claro el que no va a coger No hay forma Es que Honguito Él mismo no se considera Como artista Está bien Yo te aseguro Se considera como un sonidista Aquí todo el mundo sabe Que aquí en República Dominicana La cárcel no reforma Del 100% Yo conozco gente A la gran mayoría De personas A la gran mayoría No a todos Vamos a esperar Que él sea de los pocos números Que si reflexiona Porque él tenía Más cosas que perder Mira lo han de Está jodido Pegado ahora mismo En la calle Yo digo que no La cárcel no lo va a reformar A él Tú sabes por qué Porque es que es un chamaquito Que no tiene esa educación Tú sabes Pero mira Cuando él estaba preso ¿Qué se puso a hacer? A burlarse Hacer videos Supuestamente con mantequilla Que ellos iban a hacer La baña de mantequilla Doblar No tiene ningún tipo de educación Ese muchacho Buenas Soy yo el de los 22 Dímelo Manito Ponme al otro Que está hablando Dale Te escucho Mío Miren mi hermano Que lo que tú estás diciendo Que la reforma Es que se reforman Se reforman de quiera Mi hermano Que quiere A mí no me venga con esa Porque yo era demasiado rabia Yo soy fundador De los trinitarios Oíste Para que no te pierdas Pero una pregunta Una pregunta Una pregunta En el caso tuyo ¿Cuándo tú comenzaste A recapacitar Y a entender Que tenía que cambiar Real ¿Qué tiempo? Oh Después que vi la libertad Y vi lo bueno Que está libre Ah Edwin Es que no es fácil Cuando a ti te guardan Un año ahí adentro Si no es fácil Pero hay un poca persona Que lo pone bien En la cárcel Si estoy de acuerdo contigo No a todo el mundo Él fue uno De ese poco índice Él es de los pocos Y vamos a esperar Que pase el tiempo de Honguito A ver si cambió No vamos a decir que no Porque hay que esperar Que pase la vaina Tú sabes que él Se va a poner a hacer allá No Él se va a poner a burlar Allá y hacer ese viral Pero tranquilo Vamos a esperar que pase Está bien Estamos esperando que pase Pero no vamos a adelantar Vamos a esperar que pase Pero que ese joven Que duró 22 años Yo te aseguro a ti Que él lo pensó dos veces Para volver ahí ¿Por qué? Porque duró mucho tiempo Pero estamos hablando De que la posible condena De Honguito Son dos o tres años Edwin Dos años guardados Son dos años Es que estamos hablando De un muchacho Que es lo que está En su mente de fama Luis Tú harías ahora mismo Dos años Yo no No porque yo sé Lo que es vivir la cárcel Yo no la he vivido Pero sí sé Cómo vive Y tú saldrías igual No ¿Y por qué tú Si puedes salir bien Porque yo soy una persona Pensante Que digo que no Ah está bien La cárcel me puede reformar a mí La cárcel Porque yo sé Oiga El que quiere cambiar El que entra Y conoce la realidad Y ve que se le quita A todo el mundo El pan A la fama El dinero Se queda la mamá tuya Oye Si quiere cambiar Cambia Ese muchacho No va a cambiar No va a cambiar Yo confío en que sí Yo digo que no Es que la cárcel No lo va a reformar Porque allá Él se va a juntar Con un coro de gente Que le va a aplaudir Todos los chistes Ok Tenían que dejarlo afuera Entonces Simple Tenían que dejarlo afuera Entonces ¿Qué diablo Iban a hacer con él? Tenían que darle Porque tú eres el mismo Que estaba diciendo Que lo metan preso Ahora tú estás diciendo Que lo va a cambiar Está bien que lo metan preso Pero no va a cambiar eso No lo va a cambiar él No lo va a cambiar Porque no tiene nada En la cabeza ¿Qué había que hacer con él? Había que hacer eso Lo que están haciendo Pero yo no entiendo No porque Espérate Dime Arréglalo ¿Qué había que hacer Eso que están haciendo Pero él no va a cambiar? No estamos discutiendo Que esté preso o no Estamos discutiendo De que él no va a cambiar Para mí le va a servir Mucho No De que él Enderece un poquito Luis Es que mira Estamos hablando de un muchacho Que ha tenido ocho accidentes ¿Cierto? Mínimo A que uno sepa así Ocho, ocho, siete, nueve ¿Qué ha pasado con esos accidentes? Se lo aplauden Los que andan con él Porque a pesar de todo Los que andaban con él Que él tenía su situación Se lo aplaudían Esos chistes Entonces ¿Qué va a pasar ya En la cárcel? Él va a estar en eso mismo Va a encontrar un coro de gente Que va a estar en sonido Van a estar grabándolo Mira como Tonguito Pero la cárcel No lo va a reformar a él Bueno pues Si alguien que lo conoce Vete al comentario Aconsejenlo Que por lo menos Muestre signo De arrepentimiento Yo creo que él no se va a arrepentir De eso El teléfono está lleno Pero tenemos que seguir Dame a coger por lo menos Dos llamadas Espérate Pues el teléfono está full Y discúlpenme Solamente dos Hello Buenas tardes Adelante Hola ¿Qué es lo que? Sí, buena Yo estoy un poco de acuerdo Y casi siempre estoy En desacuerdo con él La cárcel solamente arregla El que tiene su cabeza Bien puesta Y está pendiente A lo que va a hacer Cuando vaya a salir Sí, pero Pero ojo Y ahora Acabando Dime Pero acaban de dictar Vamos a esperar Que pase por lo menos Un mes o dos meses Vamos a decir Ya desde ahora Que no La oportunidad Que le han dado Honguito Honguito está poniendo huevos Desde que yo era chiquito Hello Buenas tardes Otra vez tuve suerte Espera, espera Aprovecha Déjame el chance A la gente Espérate Hello Buenas ¿Qué es lo que? Hello Bueno Dímelo Que el panel está lleno Dale Mira lo que pasa Déjame explicarte algo Él hacía todo Eso accidente y todo Porque tenía gente Que lo vaqueaba Y no le pasaba nada Sí, pero cuando Y vienen y te agarran Y te meten Hace tiempo Todo el mundo se le quitó A él Todo el mundo se le va a quitar No lo menos Ese vaqueo rojo Ahí no estoy de acuerdo Hello Que lo tenía Que vaqueo Buenas Hola Dime a ver Mira yo entiendo Que tal vez Él no salga mejor Pero tal vez No salga peor Ahora La vida si le va a cambiar Después de eso Muchachos No va a ser el mismo Como persona Ni como artista Muchachos Tú sabes En qué lo puede cambiar Él Que lo puede ayudar A cambiar un chin ¿En qué? Que las redes sociales Y algunos medios No hablen de él Mientras todos esos videos virales Que salgan de él De la cárcel Eso lo puede cambiar Tú estás diciendo Que él se va a mantener viral A un tanto preso Sí, claro Luis Y cuando vean videos Pero míralo ahí Un ejemplo Él se hizo viral con mantequilla Vamos a ver Ah bueno Ahí yo en parte Puedo estar de acuerdo con ti Que no le den sonido y ya Si no le dan sonido Pero bueno Es que los medios también Somos a veces culpables Un niño, un muchacho Un muchacho Ya ustedes saben Lamentablemente Dos meses de prisión preventiva Como medida de coerción Para Honguito Yo sí espero Que él Reflexione Porque está a tiempo Es de una prisión preventiva Que es un tiempo Para él meditar Si él quiere terminar De azararse Y jódese Un abrazo Honguito Brother Y Pórtate bien papi 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 Pórtate bien papi